Creíste cuando te fuiste Que sin ti yo no podía, que no te superaría Y siempre va a estar triste Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón Ya no Te digo que no No quiero mal que se esté creyendo mejor que yo Siempre peleando y comportándose como un cabrón Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos Ahora te lo intento Te digo que no No quiero mal que se esté creyendo mejor que yo Siempre peleando y comportándose como un cabrón Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos Ahora te lo intento No quiero un bobo que crea que me controla Ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas Ahora las llamadas que tú haces se ignoran Que lastima verte así, que lastima verte así, detrás de mí No quiero un bobo que no No quiero un bobo que no No quiero mal que se esté creyendo mejor que yo Siempre peleando y comportándose como un cabrón Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos Ahorrate el intento Yo sé que tú vas a extrañarme A enloquecerte por las noches Pensando quién va a acompañarme, va a cuidarme Después vas a querer llamarme y Que lastima verte así, detrás de mí Mientras yo bailando y moviendo mi cintura Deja de insistir que yo quiero vivir Y disfrutar que la vida es una sola Te digo que no No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo Siempre peleando y comportándose como un cabrón Mejor que yo Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos Ahorrate el intento De linda México, Colombia La, 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 la Rude Boys La, 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 la Ganando como siempre La, 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 la